Time to open up the curtain So get ready for a new show Shalom, Javerim Hola amigos Pueden decir Shalom, Ib Shalom ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz porque hoy nos vamos de viaje a un lugar muy especial Nos vamos de viaje a Israel ¿Y están listos a ver qué empacaron? ¿Un suéter? Por si hace frío ¿Qué más? ¡Uy! ¡Su dinosaurio favorito! ¿Hay algo más? A ver ¡Wow! ¡Comida para toda una semana! Ay, Javerim, me parecen que están empacando demasiado Para este viaje solo necesitan un pedazo de papel Algo así Y unos lápices o crayones pueden ser de colores ¡Y listo! ¿Cómo? ¿Que no nos podemos ir en avión ahora? ¿Que no nos podemos ir sin avisar a mamá y a papá Ni llevar a nuestro oso de peluche favorito? Pero por supuesto, tienen razón, Javerim Hoy vamos a viajar a Israel de una forma muy especial No se preocupen, es una forma muy segura y no requiere de ningún avión Y tampoco tienen que empacar Vamos a usar una forma de viajar Que usaban algunos judíos por muchos, muchos, muchos años Cuando estaban bien, bien lejos de Israel Y era muy difícil de llegar Ellos viajaban con su corazón Con su Lev ¿Me puedes mostrar dónde está tu corazón? ¿Tu Lev? ¡Top, top, top! Muéstrame tuya, da en tus manos Y las ponemos sobre nuestro Lev Y vamos a decir ¡Nesiato va! ¡Buen viaje! Lo que tenemos que hacer es pensar en algo muy feliz Como un abrazo, un jibú O jugando a nuestro juego favorito con nuestro mejor amigo O mirando al cielo y descubriendo un hermoso arco iris de muchos, muchos colores ¿Ya tienes tu pensamiento feliz? Muy bien Y necesitamos nuestras palabras especiales Repitamos Im Tirzu Im Tirzu Vamos a cerrar nuestros ojos, nuestros einaim Y con el sonido de nuestro corazón Vamos a decir Im Tirzu Im Tirzu Im Tirzu Im Tirzu O Ir Llegamos Estamos en Israel Prujim habaim Bienvenidos Ebeinu shalom aleijem Hmm ¿A dónde vamos a ir primero? Ebeinu shalom aleijem Bienvenidos, bienvenidos a Israel. Ahora cuando decimos bienvenidos, vamos a abrir nuestros brazos bien grandes para dar un abrazo, un jibuki. Decimos bienvenidos, bienvenidos a Israel y nos abrazamos fuerte o a alguien que esté cerca. Probemos juntos. Bienvenidos, bienvenidos a Israel. Muy bien, top. Ahora con música. Bienvenidos, bienvenidos a Israel. Ebeinushalom aleichem. Ebeinushalom aleichem. Ebeinushalom aleichem. Bienvenidos, bienvenidos a Israel. Bienvenidos, bienvenidos a Israel. Bienvenidos, bienvenidos a Israel. Oh, oh. ¿Escucharon eso? Creo que fue mi beten, mi pancita. Ay, tengo hambre. Hmm. Ya sé. Vamos al mercado, al yuk, a encontrar algo rico, rico para comer. Bienvenidos al yuk, al mercado, Javerín. ¿Pueden oler los aromas de las especies y de las flores? Pues, mmm, cuántas cosas maravillosas. ¿Qué vamos a comer? ¿Quién quiere probar falafel o pita o hummus? Y de postre, un sabroso baklava. Y con sus osnaim, con sus orejas, pueden escuchar el sonido de la gente pasando, comprando, vendiendo, saludándose. Miremos alrededor. ¡Oh! ¡Javerín! Miren, allí. Mi amigo, mi Javer, Leo. Ayúdenme a llamarlo. Digamos, Leo. Leo. Oh, Leo. Leo. Shalom, 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 shalom javerim, rohim abahim. Bienvenidos a Israel. Leo, qué gusto verte. Lo mismo digo. Ay, Leo, tal vez me podés ayudar porque tengo hambre y quiero comprar algo para comer, pero acá habla en hebreo, ¿verdad? Ken, ken, ken. Bueno, y yo no sé si sé suficiente hebreo como para pedir algo para comer y comprar algo. Pero, ¿y? ¿Vos sabés más hebreo de lo que pensás? Mira, ¿cómo se dice banana? ¿Banana? Sí, banana. Muy bien. ¿Y cómo se dice chocolate? Se dice... Chocolate. ¿Chocolate? Yo puedo decir eso. Claro que sí. ¿Y cómo se dice pepino? ¿Se dice pepino? No, no, no. Se dice melafefón. Pero es una palabra muy divertida, muy graciosa de decir. Probá. Melafefón. Sí, es divertida, javerín. Digamos juntos. Melafefón. Guau, ¿esos pepino? Sí, sí, sí. Ay, Leo, todá. Todá, gracias. Todá es una palabra en hebreo también. Ken, 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 sí. Y también javerín, que quiere decir amigos. Y también shalom, que quiere decir... Quiere decir hola. Eso ya lo sé. Shalom quiere decir hola. Ay, qué naranja tan apetitosa. Se ve muy bien. ¿Quién es? Es un tapuz. Tapuz. Sí, beba callá. Por favor. Uy, otra palabra en hebreo. Beba callá, quiero. Mmm, ¿te gusta? Sí, se ve muy bien. Es del kibbutz donde vive mi primo Itay. ¿El kibbutz? Sí, es una comunidad donde las personas viven juntas como una gran familia. ¿Te gustaría visitar? Claro que sí, ken, ken, ken. Vayamos, amigos. Vamos, javerín. Bienvenidos al kibbutz, javerín. Y ahí veo a Itay, el primo de Lío. ¡Shalom! Shalom, javerín. Yo soy Itay. Soy el primo de Lío. Y vivo aquí, en este hermoso kibbutz. Aquí trabajamos juntos con nuestro javerín. Y plantamos etzim, árboles. Y también perjim, flores. Y también tenemos una granja. Ey, ¿les gustaría visitar a los hayot, a los animales? Ken, buenísimo. A ver, practiquemos. Pueden hacer muu, como una. Sí, una vaca, acá la llamamos para. Y pueden hacer me, 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 como una. Sí, oveja, acá la llamamos queves. ¡Síganme! Y aquí, javerín, en el kibbutz, hay muchos hayot, muchos animales. Vamos, descubramoslos juntos. Mi amigo Itay vive en el kibbutz. Ken, 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 ken. Y en el kibbutz hay una para. ¿Una? ¡Una vaca! ¿Podemos hacer muu como una vaca? Con un muu aquí, muu aquí, muu allá, como una para. Mu, muu, muu, mi amigo Itay vive en el kibbutz. Ken, 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 ken. Y en el kibbutz vive un... ¿Qué ves? Una... ¡Oveja! ¿Podemos hacer me como oveja? Con un me aquí, con un me allá, como un que ves me. Mi amigo Itay vive en el kibbutz. Ken, 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 ken. Y en el kibbutz hay un sus, un caballo. Vamos a imitar un caballo. Con un me aquí y un me allá, como un caballo. ¡Nee! Mi amigo Itay vive en el kibbutz. Ken, 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 ken. Y en el kibbutz hay un chafán, un... ¡Un conejo! Ken, 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 ken. Saltando aquí, saltando allá. Todo el mundo saltando como un conejo por todos lados. Mi amigo Itay vive en el kibbutz. Ken, 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 ken. Y en el kibbutz hay un jatul, un... ¡Miau! ¡Un gato! Ken, 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 ken. Con un mia aquí y un mia allá. Mia aquí como un jatul. ¡Miau! Mi amigo Itay vive en el kibbutz. Ken, 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 ken. Y en el kibbutz hay un... ¡Qué lep! Un... ¡Perro! ¡Qué podemos hacer! Un guau, un perro con un guau allí, con un guau allá. ¡Como un kelep! ¡Guau, guau, guau! Todo el mundo, mi amigo Itay vive en el kibbutz. Ken, 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 ken. Y en el kibbutz vive una... ¡Tarne golet! ¡Una gallina! A ver, ¿cómo hacemos como un tarne golet? Con un guau, guau, guau aquí. Y en guau, guau allá. Guau, 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 guau. Por todos lados, con un guau, guau aquí. Como el kelep, guau, guau, guau allá. Como un catúl. Con un miau aquí. Con un miau allá. Como un yafán. Con un salto aquí. Con un salto allá. Como un sus. Con un ne aquí. Con un ne allá. Como un kebez. Con un ba aquí. Con un ba allá. Como una para. Con un mu aquí. Con un mu allá. Mu, 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 mu. Por todos lados, mi amigo Itay vive en el kibbutz. Ken, 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 ken. Y hay otros hayon, otros animales. Por ejemplo, ziporín, pájaros. Pueden hacer pío, pío, como el zipor. Pío, 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 pío. Y también hay barbazín. Pueden hacer cuac, cuac, como un barbaz. Cuac, cuac, cuac. Y también hay un ajvá. Pueden hacer squick, squick, como el ajvá, como el ratoncito. Squick, squick, squick. Y también hay un advorá. Una abeja. Pueden hacer squick, 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 squick. Es como la abeja. ¿Y cuál es tu animal preferido? ¿Te puedes mover y puedes hacer el sonido de tu animal preferido? A ver. ¡Tof, tof, tof! Mi amigo Itay vive en el kibbutz. Ken, 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 ken. ¡Tof, meod! ¡Muy bien! Today, Itay, muchas gracias. Javerim, es tiempo de ir a nuestra próxima parada. Así que preparen ese papel y esos lápices de colores o crayones. ¡Le y traot! Nos vemos la próxima, Javerim. Muy lindo conocerlos. ¡Le y traot Itay! Este es un kibbutz buenísimo. Gracias por acompañarnos, Javerim. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Y por favor, beba kasha, compartan con su Javerim, sus amigos y su mishpajá, su familia. Toda, gracias. ¡Shalom! 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 Gracias por ver el video.